Música Bomberos al día Hola, bienvenidos a Bomberos al día el programa institucional de nuestro cuerpo de bomberos y qué mejor momento que este para felicitarlos por el reciente reconocimiento obtenido de la Dirección Nacional de Bomberos por un reciente rescate animal pues ellos demostraron una gran pericia e incendio Ahora vamos a hablar sobre la última quincena del mes de julio recordando que hubo algunos días de calor y que por lo tanto se presentaron algunos incendios forestales Música Música Bueno, vamos comienzo nuestro programa dándole un saludo muy especial a la gente del oriente y sureste tioqueño que nos ve día a día queremos comenzar nuestro programa de Bomberos al Día dándole la información en lo que tiene que ver con los últimos 15 días del mes de julio en la parte informativa de prevención de gestión de emergencias atención de desastres y toda la parte operativa de nuestro cuerpo de bomberos Música Nuestro cuerpo de bomberos estuvo siempre alerta disponible a cualquier atención de cualquier incidente También reconocemos en la parte de prevención venimos trabajando muy en la mano y vuelvo y lo repito con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y con el fin de ir dándole seguimiento a las temporadas invernales o el tiempo seco que entra en nuestro municipio con el fin de prevenir cualquier emergencia o situación de riesgo que se presente en cualquier vereda o barrio de nuestro municipio Música Venimos trabajando por sectores capacitando, entrenando y dándole conocimiento en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo a nuestra comunidad para que ellos internamente tomen medidas de prevención y mitigación de cualquier amenaza o vulnerabilidad Estamos recordando que estamos terminando la temporada de lluvias que se presentó en nuestro municipio que fue digamos una temporada bastante fuerte por las grandes precipitaciones de agua o de lluvias que cayeron en el municipio donde se presentaron varios crecientes de afluentes importantes como el río Penderisco río Urrado y otros ríos en las zonas de abajo Música También inundaciones en algunos sectores que ya teníamos identificados como zonas inundables pero comparados con otros años logramos reducir mucho la parte de este fenómeno ya que trabajamos juntos con algunas entidades para hacerle mantenimiento a las redes de alcantarillado de estos sectores y también limpieza algunas quebradas o afluentes del municipio y esto ayudó a minimizar un poco el riesgo que presentaban estas comunidades Música También trabajamos muy a la mano haciéndose inspecciones técnicas en algunas viviendas que presentaron fallas en techos colapsos a nivel estructural también en la parte de la plazuela hacia la parte de la Casa de la Cultura hacia atrás se presentó un deslizamiento de una vivienda que amenaza digamos o que tiene alguna amenaza representativa pues hemos hecho un seguimiento con el Consejo Municipal de Gestión de Abiernos con la Secretaría de Planeación con Corpura OA para reducir o tratar de mantener digamos este fenómeno y empezar a hacer obras de mitigación en estos sectores El Cuerpo Bombero seguimos prestando el servicio a las comunidades más necesitadas como nuestros compesinos hemos hecho varios traslados asistenciales más que todo de la parte del sireno de las partes de las que salen o las personas que salen de este lugar de las zonas selváticas donde han presentado digamos problemas o cuadros de salud y también algunas heridas como laceraciones apuntaciones también de brazos también hemos atendido o hemos hecho el traslado oportuno de maternas donde se ha hecho digamos la atención primordial de los primeros auxilios y se ha llevado estas personas lo más pronto posible hacia el hospital para que allí le tomen o le den digamos la atención hospitalaria necesaria también el accidente de tránsito ha sido ha bajado hemos atendido algunos accidentes de tránsito en choques leves o caídas leves sin alguna gravedad pues esto se ha hecho de la mayor parte importante es el rescate de los cuerpos bomberos también tenemos digamos la protección del medio ambiente y también de la protección de los animales hemos hecho el rescate en estos últimos 15 días de una vaca la cual cayó hacia la parte de Limón al río un rescate de casi todo un día donde puso a prueba al conocimiento y la pericia de nuestro cuerpo de bomberos o de nuestros integrantes donde se improvisó digamos unos neumáticos y se pudo sacar este animal en muy buenas condiciones de la parte de incendios forestales a la entrada de las partes de incendios forestales aquí en el municipio de segunda temporada seca solamente en esa semana alrededor de casi 3-4 días tuvimos la atención de casi 5 incendios forestales la mayoría de estos fueron por descuido de aquellas personas que de una manera irresponsable empezaron a realizar quemas para la expansión de terreno agrícola o ganadero donde esto se les salió de control donde hay que mencionar una afectación grande en una pinera un cultivo de pino y también de algunos sectores o digamos montes naturales con afectaciones a fincas o a terceros queremos recordarle a la gente que si las quemas no están prohibidas pero si están controladas y que antes de hacer una quema debemos de tener algunas medidas y contar de algunos permisos y autorizaciones con las entidades o corporaciones ambientales correspondientes que si nosotros causamos daños a terceros o daños importantes a algunas reservas naturales nos podemos ser acreditadores de una sanción económica y también en la parte de cárcel y más que esto también digamos es una tensión o un atentado ambiental y esto nos puede causar también comparendos ambientales cuando no hacemos las cosas debidamente en nuestros programas anteriores estuvimos hablando sobre todo lo que se necesita para subir al páramo del sol todo es bien hoy les tenemos la segunda parte de este reportaje vamos a verlo en nuestra sección preventiva bueno como ya lo mencionamos hay algunos implementos que son necesarios para una situación en el páramo del sol ya de modo que como ya lo mencionamos hay algunas cualidades que se deben tener una de esas cualidades también debe ser la recursividad sabemos que si vamos a hallar un botiquín lo debemos saber utilizar primeros auxilios más que todo pero hay implementos del botiquín implementos del botiquín que sirven para utilizarlos de forma recursiva y nos pueden facilitar la vida también en un lugar de estos donde hay poca vegetación donde más que todo hay frailejón hay agua por decirlo así muy pura que se puede transportar entonces bueno primero que todo como le decía a mi compañero el alcohol sirve pues para una persona que de pronto le ha dado lipotimia si ha desmayado entonces de pronto para ayudarla que vuelva a su estado normal obviamente levantándole las piernas ayudándole que se le oxigena un poquito más el cerebro pero el alcohol como lo sabemos es un material también inflamable el alcohol nos sirve para crear también fuego obviamente como la gasolina por si de pronto alguno no lo conocía y además de eso también evitar de pronto infecciones una cortada una herida ayuda a evitar las infecciones las tijeras corta todo que también van en el botiquín sirven para cortar maderos para hacer mecheros para hacer mechas para encender el fuego además sirve para cortar la tela de la ropa de las personas digamos que una persona que sufrió una herida obviamente para una herida muy grave pues o una herida grave que de pronto no le podemos retirar las prendas obviamente nos va a ayudar a cortar ya sea un blot lleno ya sea el pantalón que tenga son fáciles de utilizar para eso tenemos el algodón y la gasa el algodón y la gasa sirven como le digo para dar presión y ayudar que las plaquetas actúen para sanar un poco las heridas pero además si no tenemos medios digamos para transportar agua podemos humedecer esto y la persona que de pronto está en mal estado ella pueda chupar el agua del algodón chupar el agua de la gasa y además esto también actúa como filtro los guantes como lo decía como lo mencionamos ya anteriormente los guantes son tanto de protección del paciente para que no tenga contacto de pronto con nuestras manos si están sucias y también protección de pronto de la sangre del paciente o de los fluidos que estás pulsando el paciente ¿cierto? los zapabocas además los zapabocas de protegernos de pronto de que el paciente tosa o nos transporte fluidos por el medio o algún medio que de pronto puede entrar a nuestra parte bucal esto también se puede doblar y también sirve como un apósito para presionar en una herida abierta la linterna para establecer comunicación obviamente para la noche sirve para alumbrar ¿cierto? pero también hay linternas que al hacer esto es ya obviamente encendida alumbrando y uno haciendo eso está haciendo señal de diciendo aquí estoy por acá estoy o estoy perdido o necesito ayuda ¿cierto? y en el día como ya lo dijimos un espejo o un pito pueden servir ¿un espejo cómo? todos sabemos que el reflejo del sol y a la parte del vidrio del espejo podemos establecer comunicación alumbrando y haciéndole señales a los compañeros con el mismo espejo el material de corte material de corte pues de una forma recursiva es muy útil para muchas cosas para cortar las cuerdas para ayudar a improvisar una camilla para cortar troncos algo que les puedo enseñar que para cortar un tronco digamos que sea grande que esté muy sólido a punta del cuchillo no nos va a dar simplemente hacer esto colocarlo y coger con otro tronco sólido y sale pegando tas, tas, tas el tronco va a ser más fácil de partirlo ¿cierto? las cuerdas las cuerdas es más que todo pues muchas veces nos van a ayudar para para plásticos o para amarrar digamos entre bolsos amarrar varios bolsos pero las cuerdas tienen varios hilitos nosotros la cortamos y después se separan varias secciones esto puede ayudarnos para improvisar la camilla una barbacoa sirve también para ayudar como presión para una persona que se haya cortado sirve para pues ya es cuestión como lo decimos cuestión ya de recursividad una persona que tiene conocimientos de primeros auxilios obviamente va a tener conocimientos de cómo ser recursivo con su botiquín y cómo utilizarlo del modo correcto no está de más pasar por alto lo que mencionamos ya y algo muy importante es antes de subir al páramo tenemos que informarnos lo mejor posible recolectar información de personas que ya lo hayan hecho y llevar lo necesario es esencial antes de subir al páramo del sol la persona que vaya como guía tener un conocimiento de primeros auxilios en bomberos las personas si de pronto los guías que quieran se pueden acercar a bomberos les podemos dar una charla sobre primeros auxilios porque se está enfatizando tanto eso por los antecedentes o los problemas que se han presentado últimamente en el páramo del sol el guía también debe saber por ejemplo qué problemas de salud presentaron antes las personas que lo acompañan por ejemplo si tienen un antecedente si tuvieron alguna operación si tienen alguna enfermedad pero es recomendable por ejemplo si una persona sufre el corazón como ya se mencionó ahorita el compañero es más aconsejable subir porque a esa altura a 4080 sobre el nivel del mar es poca la respiración que se tiene entonces las personas que tienen por ejemplo un soplo de corazón no es recomendable porque van a tener problemas allí algo también esencial es poder tener a mano el número de ya sea de bomberos del hospital de las unidades de socorro saber tener eso por si presenta algún percance no se despeguen de bomberos al día los invito a una corta pausa comercial bomberos al día de bomberos a una corta para lespeguen